La cooperativa Sommerfeld realizó su tradicional jornada de campo en su edición 2023 y entre sus novedades se destacaron la exposición de maquinarias y productos agrícolas de más de 20 empresas. Esto se llevó a cabo en el predio de su silo Campo 5 ubicado en J. Elogio Estigarrivia. Queremos que te enteres de todos los detalles y a continuación el encargado del silo de la cooperativa Jacob Pener, nos comenta sobre los objetivos y propósitos del encuentro. Nuevamente tenemos un día de campo muy exitoso por lo visto. Las empresas hicieron otra vez de todo para mostrar la mejor tecnología, los mejores materiales, los mejores insumos para nuestros socios productores. Nuestro objetivo es que los socios lleguen al día de campo, que se acerquen a los expositores y que charlen, que hablen entre ellos para conocer cada día mejor los productos, los materiales que ofrecen los expositores. Hoy tenemos 39 empresas participando en nuestro día de campo. 27 de ellos son con agroinsumos y 12 de ellos son con implementos y vehículos. Y esta es la edición número 16 del día de campo. Empezamos ya, como dije, hace 16 años este tradicional día de campo. Cada año fue mejorando y nos sentimos obligados a hacer este día de campo y también hacemos con mucho orgullo porque la gente cada año tiene la gran esperanza que nosotros organicemos este día de campo. Y nos sentimos también muy apoyados de parte de nuestros socios por ese día de campo. Cada año tenemos más gente participando y nos sentimos muy apoyados en eso. Quiero agradecer una vez más a todos los expositores que hicieron un esfuerzo tremendo acá hace algunos meses. Y también gracias a todos los socios que van hoy estar presentes acá apoyando a nosotros y a los expositores y que todos tengan una excelente jornada.